Pues si puedes hacer un pequeño resumen del partido. Bueno, ha sido un partido, la verdad, bastante igualado. No ha habido en ningún momento una desventaja y muy grande, pero la verdad es que, bueno, yo creo que hemos sabido llevar la diferencia de 10 puntos y no hemos dejado que bajasen. Ha estado, la verdad, muy reñido, pero ya te digo que hemos aguantado esa ventaja y al final ha hecho que ganásemos. Este año se presenta mejor que el año pasado, ¿no? Sí, la verdad es que la plantilla es muy diferente. Tenemos jugadoras de muy buena calidad y, bueno, tenemos otro planteamiento. No es jugar para salvar la categoría, sino para optar a muchísimo más. Y tú con mucho más protagonismo que el año pasado, ¿no? Como has visto desde el principio. Sí, la verdad es que me han dado un plus de confianza y, bueno, lo agradezco mucho porque la verdad es que me están apostando bastante por mí y eso se nota y sales con más confianza. Pues muchas gracias y suerte.